Se está presionando para que se haga una reforma tributaria y hay que dejar algo en claro. Esto no estaba en la campaña presidencial del presidente Piñera. Algunos hablan de un ajuste ya que lo que se va a recaudar es muy poco y necesitamos recaudar dinero para poder financiar los programas sociales. La oposición no solo dice que se va a recaudar poco, sino que en este minuto estamos en un déficit, es decir, el país estaría con números rojos y saldríamos de esta situación en un próximo gobierno. La oposición salió a criticar la reforma tributaria presentada por el gobierno que se discutirá este martes por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Este ajuste tributario no es la reforma tributaria que Chile necesita. Lo más lógico, lo que han planteado todos los economistas, incluso los propios empresarios, es que a diferencia de lo que se ha planteado por este gobierno en ese proyecto que está hoy día en la Cámara, lo lógico sería aumentar a 23% el impuesto al global complementario, es decir, que las grandes empresas paguen 4 puntos más de lo que pagan hoy día. Según el senador, con estas alzas propuestas se podría recaudar los fondos necesarios para financiar la educación pública. Por otra parte, el presidente llamó a que se tramite con rapidez la propuesta tributaria presentada y que fue respaldada por el oficialismo. Acordémonos de que aquí hay peticiones que son encontradas, uno pide más y otro pide menos, y por eso es que yo pido que haya una apertura general, especialmente de parte de la oposición, para que logremos un acuerdo, y que ese acuerdo, tal como lo dijo el diputado Mónquivir, no sea con votos marginales, sea con una negociación social. Esta semana comenzará el debate en el Congreso para ver si finalmente se aprueba la propuesta presentada por el gobierno o se llega a algún acuerdo donde se espera que se le suban los impuestos a las grandes empresas y se rebaje a las pymes y a las personas.